Y miren lo que es esto, son dumplings, son dumplings de pollito Si, y también hay de cerdo y hasta de conejitos Y es que esta ciudad es considerada como una de las más lindas de los Estados Unidos Su clima, sus playas, sus museos y hasta su buena calidad de vida Hacen que millones de turistas la visiten todos los años Les contamos que es lo que hace que San Diego sea la joya de los Estados Unidos Llegamos a nuestro hotel acá en San Diego, miren lo que es la habitación Estamos en el downtown de San Diego, una zona hermosa Dicen que San Diego es una de las ciudades más lindas de Estados Unidos Y por lo que vimos, ya lo estamos comprobando Este hotel tiene, bueno, esto, acá hay televisor Acá hay una heladera, un microondas, cafetera La bacha está acá afuera, es muy linda, muy linda Y tenemos el baño por acá Y acá tenemos la cama, otro sillón más Otro sillón para leer ahí Con luces, mirá Y acá tenemos la cama que es amplia, amplia, amplia Más ventanas, otro televisor La verdad que re cómodo este hotel Tiene la particularidad de que tiene en cada piso estaciones para recargar agua O sea, vos llevas tu botellita y la podés recargar Después hay un lugar para hacer yoga Hay spa Es muy lindo, es histórico Es un hotel histórico acá en el downtown de San Diego Llegamos sobre el mediodía a San Diego Y lo primero que teníamos que hacer era comer, por supuesto En las redes hay un lugar muy viral Porque hacen unos dumplings muy raros Que son estos El lugar se llama Harumama Tiene varias sucursales Y miren lo que es esto Son dumplings Son dumplings de pollito Porque es un dumpling de pollo Que tiene muzarella y cebolla caramelizada Y por supuesto eso Y miren esto No, no, no No puede ser más tierno Yo no me lo quiero comer a esto No me lo quiero comer Y hay además De salados hay dulces Que por supuesto vamos a probar ¿O no, Edu? Sí Lamentablemente van a probar Sí Vamos a hacer el esfuerzo ¿Qué es lo que son? Son muy tiernos La verdad es que son muy lindos Muy lindos Muy tiernos 8 dólares salen aproximadamente Estos dumplings Cada platito ¿Qué es eso? Es el postre Porque estos son dumplings Pero rellenos de Nutella Yo la verdad que dumplings Nunca había visto dulces Tampoco es que recuentamos Tanto los dumplings Ustedes me dirán Los que están viendo Si los dumplings Generalmente vienen dulces Lo que sí no habíamos visto Me parece que nadie Ni nosotros Ni ustedes Son dumplings Con estas formitas Tan tan lindas Que no te dan ganas De comerlos La verdad que muy ricos Más allá de la formita Estuvieron ricos Sí nos pareció una masa Diferente A la del dumpling Claro Tenía otra textura Pero muy rico Para mí que para lograr esto Ve como son duritos Mirá ¿Por qué tocaba todo? Es como que tengo una obsesión Por tocar la comida Este ahora se lo come Eduardo ¿No? Llegamos al lugar Que si no es el más representativo Es uno de los más representativos De acá de la costa de San Diego Llegamos a esta estatua Que es tan grande Como aparece en foto Esta estatua Es la representación Del final De la segunda guerra mundial Se vio esta imagen No acá en San Diego Sino en Times Square En New York En Nueva York Pero está acá Es tan grande como parece Hay tanta gente Como uno cree Porque hay gente Por todos lados Y todo el tiempo Porque la verdad Es que es muy lindo La estatua en sí Es muy lindo el entorno Muy lindo el lugar Acá al lado Hay un museo Muy interesante Que no vamos a hacer Por falta de tiempo Porque realmente Llega muchas horas Que es el museo De portaaviones De guerra Pero al que le interese La verdad Que está buenísimo Me parece a San Diego Todo lo que vimos Como que hay mucho espacio verde Como que cuidamos mucho La estética Así que bueno Vale la pena No solo por la estatua De venir hasta acá Sino también Porque hay un parque enorme Con muchas cosas lindas Para ver A unos 20 minutos De San Diego Está este lugar Que se llama La Joya Que es un lugar Para gente pudiente La Joya con Elie No con Y La Joya La Joya La Joya Claro Hay muchas mansiones Está cerca de la playa Y nos habían recomendado Que probemos esto Better pass Lo voy a probar en vivo Esto es de Hassel Note Que es como avellana Como avellana Algo dulce En este caso está frío Podría ser caliente también Y pedimos Cositas para comer Un muffin Un muffin Y una galletita Y un scone Ah un scone Un scone de chocolate Yo siempre le asociaba Los scones con Cosa salada No pero claro Es con dulce Bueno Mis pelos no están bien Porque hay mucho viento Y está frequito Vengan con abrigo Vamos a tratar de ver El atardecer En La Joya Vamos a ver si lo logramos Porque estamos muy lejos acá Este es el lugar Que elegimos Para venir a ver el atardecer La verdad Que es hermosísimo Allá ya se ve el sol cayendo Me sabía que estamos con las cosas en la mano Porque no sabíamos si podíamos venir con el auto Entonces lo dejamos bastante lejos al auto Miren lo que detalle Esto también ya lo vimos en San Diego El lugar para estacionar los monopatines Mucha gente No sé si nos vamos a quedar acá Pero la verdad que esto es perfecto Muy muy lindo Allá es como una pasarela Me gustó Lamentablemente Venimos muy pocas horas Acá a San Diego Nos dimos cuenta Que es un lugar hermoso Para venir por lo menos un par de días Para disfrutarlo con tranquilidad O no Me distraigue Que hay muchos pájaros Muchos pájaros Hay gaviotas Pero también hay Hay pelícanos Creo que eso no se vio nada Como les contábamos Esta zona es muy muy linda Y Miren el detalle De todo este paseo Que tiene todas Estrellas de mar Qué lindo, ¿no? Un detalle Alrededor del paseo Está fresquito Porque claro Estamos al lado del mar Un hermoso lugar Y poca gente Es como que estamos todos tranquilos Bueno Muy recomendable Ojo que este lugar Queda a unos 25 minutos de San Diego Si quieren venir Bueno Tienen que tener una movilidad Un transporte La verdad Nos hubiese gustado Quedarnos más De San Diego Vamos a ver Si hoy podemos Seguir recorriendo algo Y mostrárselos Llegamos Y que está acá cerca del downtown y que hay un montón de bares y barcitos Yo no sé si diría callecita, es bastante grande Es bastante grande y hay bastante vida porque te digo una cosa Son las 9 de la noche que para acá para Estados Unidos es bastante tarde Y hay un montón de gente todavía comiendo, tomando, que va, que viene Hay también tienditas de recuerdos Bueno, la calle empieza acá con este arco fantástico, a ver si lo ven bien Y allá ven hay un Heart Rock Hotel y hay un montón de bares Algunos son muy chetos como este que está acá Que no tiene pinta de ser económico, pero hay algunos económicos también Está muy linda esta calle realmente Un Starbucks, vamos a ver qué hay Sí, vamos a ver si hay algo barato porque todo tiene bastante pinta de caro En estas cuadras hay como un poco de todo Por ejemplo, allá hay ropas, tiendas de ropas como Quicksilver, Skecher para las zapatillas Acá hay una... ahí está Una tienda que venden billetería, al lado una que vende lámparas, como que hay un poco de todo Más allá de los lugares para comer, como decíamos, hay de todos los precios Hay lugares muy, muy copados, muy caros, muy chetos y otros no tanto como este que vende crepas Ojo que cada crepe acá te cuesta 11 dólares Ah, entonces retiro todo lo dicho Yo también, yo ya me había acercado al crepe, dije bueno, sale cena crepe, pero 12 dólares un crepe Bueno, te deja pensando Mirá que lindo está adentro Claramente el plato acá sale más de 12 dólares 4 dólares la cerveza acá, mirá Ah, eso es barato, ¿ves? Bueno, mientras caminamos por acá y aunque se vea un poco movido, les vamos a contar Que se siente mucho olor a marihuana, es la realidad Por momentos viene un olor muy fuerte, no sabemos honestamente si es legal, ilegal En Los Ángeles también En Los Ángeles también Y no estamos comiendo nada Salen galletitas de aguas en un CVS Los taxis que son como un mini boliche prácticamente Finalmente conseguimos comer por menos de 20 dólares Pancho Pancho, lo más barato Pero bueno, está bien 6 dólares y pico Bueno, se nos fue a 18 con la gaseosa y todo Estamos acá, estamos en el mismo lugar que todos Hoy al mediodía comimos los dumplings Nos dimos ese gustito Muy lindo este lugar Y ya te digo, si querés comer económico podés hacerlo En todos estos lugares que estuvimos conociendo Todos tienen happy hours Si vienen antes de las 8 de la noche Seguramente consigan algo más barato todavía Exacto Y también me llama la atención que hay bastante gente Por ser ya pasada a las 9 de la noche Que es un horario que ya hay un montón de gente comiendo todavía Pero bueno, a no confiarse Porque cierran temprano los lugares acá en Estados Unidos Cerramos la noche en Girardeli Que es una famosa cadena de chocolates Helados, copas heladas En este caso nos compramos los chocolatitos Que se pueden elegir A mí me vuelve loco a poder elegir Ahí está la fuente de chocolate para elegir Vamos a mostrarla Vos agarrás los que querés Eso es de menta De doble chocolate Después acá hay uno de caramel De caramelo De Sia Sol De Sia Sol Que es como salados De Sia Sol de Albor Acá están los mismos pero más chiquitos Acá tenés la balancita para ir pesando Y acá hay más con Peppermint De menta Esto es bark No sé qué es bark La verdad Peppermint Bark Son diferentes Bueno De todo Hay hasta merchandising Y allá había Este es especial Mirá Para llevar de regalo Una latita Bueno hay un montón Hay miles de opciones para llevar Como todo acá en Estados Unidos Es como que todo tenés un shop Todo tenés para regalar Todo tenés Pero en este caso Nos vamos a ir a comer Tranquilos al hotel Si les gustó este video No olviden suscribirse a nuestro canal Tenemos un montón de contenido viajero No olviden suscribirse a nuestro canal